Quién sabe hasta cuándo yo seguiré esperando Que cambie mi suerte, oh venga la muerte Y me arranque de un tajo este sufrido amor Quién sabe hasta cuándo yo seguiré esperando Que acabe esta pena que siembra su huella Mi nombre es Jorge Luis Casilla, casaño Vivo en avenida 81, número 19, 13A, entre 192 y 194, altura de la lista El objetivo mío de venir hoy aquí es porque me encuentro junto con mi familia En un desamparo dotado por parte de las autoridades y demás instituciones de este país Porque tengo un hijo con discapacidad, el cual su abuelo le dona su casa en el 2009 Y los vecinos colindantes, sin la autorización del propietario Rompieron la pared colindante, penetraron a la vivienda y se niegan a salir Esto ha traído como tercado la presencia mía en la policía, en la fiscalía En el gobierno, en el partido, en el Consejo de Estado En la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Provincial de la República En... por la cosa de la policía he tenido que presenciarme también Presentarme en la Fiscalía Militar Provincial En atención a la población, donde trabaja Homero Guaquiria, Desmenín Nadie ha hecho nada al respecto Está medio un desamparo total por parte de todas las autoridades de este país Donde él es el propietario del 2009 Lo reconoce todo el mundo La Fiscalía, conjuntamente con la policía, mandó a restituir la pared rota por esos infractores Pero no lo saca de la casa Presenta un artículo 115 ante la vivienda provincial En cual se declaran ilegales los mismos Y acceden a esa pretensión Comprobándose todo La ilegalidad cometida en el lugar En siete meses no se hace la extracción Los compañeros del gobierno no hacen nada En seis entrevistas que tuve con el compañero Gutiérrez Con Albarino, con Lorenzo Con todas esas personas Con el primer secretario del partido que me dijo que él no podía hacer nada al respecto también Quiere decir ¿Quién hace o quién me ayuda para que en este país Lo que está legislado se cumpla Y el abuso con los discapacitados y las familias que realmente necesitan un amparo jurídico Donde todos dicen, entre comillas, que está legislado Que se cumpla Ya que mi hijo cada día se agudiza más su situación Y nadie hace nada por resolver el problema al respecto ¿Cómo ha sido la respuesta de la Fiscal? La respuesta de la Fiscal Mireli Valdés Castro Específicamente Ha sido que yo Cuando Primero me quiso impugnar la donación Y después me dijo Que ya no me lo podía impugnar cuando le llevé Y le demostré que me estaba mintiendo Porque no se había ido del país al abuelo Si no falleció Le llevé el documento Como que se habían declarado ya ilegales Con parte de la vivienda Y me dijo que ella Ya no podía hacer nada más al respecto La Fiscal Principal Del municipio de La Liza Me dio un documento que lo tengo En mi poder donde dice Que varias denuncias Por usurpación de domicilio Por ejercicio hospitalario de los derechos No procedían como delito Donde esas personas Que están dentro de mi casa Ya fueron procesadas Y tengo documento legal Por un ejercicio hospitalario de los derechos En la Fiscalía Municipal En el Tribunal Municipal Y en el Tribunal Provincial La Sala Sexta De Ciudad Habana Y se le puso una multa De 200 pesos Quiere decir que se reconoce La entrada violenta y permanente de ella Se le puso una multa Y aún así No hay nadie que responda Ante esta Ante esta monstruosidad Que se está sucediendo con mi familia ¿Por qué ha tenido tanta acosa Por la parte de la policía? La policía me ha acosado Porque desgraciadamente Soy de Pinar del Río Estoy defendiendo un derecho Que le consigue a mi hijo Como un discapacitado La policía me ha amenazado A las 2 de la madrugada Y 10 de la mañana de un día Me fueron a buscar Tengo el número de policía El número de patrulleros Me detuvieron hasta las 5 y media De la tarde del otro día Y me dijeron que era Porque tenía falsas acusaciones Me hicieron un acta de detención Y un acta de libertad Y desde entonces La vida mía ha sido un infierno La policía traje a mí Acosándome constantemente Más de 6 citaciones Aquí tengo una de hace 2 días Que me citaron también Me sigue acosando a la policía Mi familia está en un temblor Mi mujer cuando la policía fue allí Cierto Incluso la policía me lo dijo Está en un temblor Llorando mi hijo He tenido Remisiones para la psiquiatría Porque están desestabilizados Por completo Yo me pregunto ¿Quién hace Que se cumpla lo que está legislado? ¿Dónde está? La verdad Este país no existe Es una mentira total Estoy nombrando entidades Que puedo demostrarlo Con documentos Cuando quieran Y donde quieran ¿Qué te ha dicho La policía La policía me ha dicho Que eso no es un problema De ellos Que eso es un problema De la fiscalía La policía No sé si eres Ese sector La policía Te dijo Que tenías que dar De manera verdad El oficial Epifano Capitán Epifano Que es el que atiende Jefe de los sectores Del Consejo Popular De la Lice Me citó a mí A mi esposa En una ocasión Y nos dijo Le dijo a mi esposa Personalmente Que si no le entregaba Una llave de la vivienda A esas personas Que están allá adentro Le iba a levantar Un ejercicio Epiturario de Derecho Y le iba a procesar En el tribunal Y a mi esposa Y a mi me dijo Que si seguía con los problemas Me iba a deportar Para Pinar del Río Porque yo lo que tenía Era una transitoria Y estaba ilegal En la mano Después Pablo Rivero Vargas El jefe de sector Me vuelve a citar Y me dice Que si sigo con los problemas Me va a deportar Para Pinar del Río También Quiere decir Que la policía Constantemente Es un acoso Hacia mí Porque dicen Que no tengo dirección Ya tengo dirección De allí Y los que realmente No tienen dirección De mi casa Nadie Ni la policía Ha sido osada De pedirle Que la entidad Es donde realmente vivir Donde hay documentos Que demuestran Que desde 1982 No viven En esa vivienda Sino en la vivienda Conindante ¿Cómo han sido Las respuestas De los trámites Legales Que tú has ejecutado La fiscalía La vivienda O sea Los resultados Todos los resultados Que he tenido Por parte de la fiscalía Del partido Del gobierno De todas las entidades Que tienen que ver con esto Ha sido Peloteo para allá Y peloteo para acá Una mentira Y nadie responde A ello Nadie cita Nadie hace nada Nadie nos confronta Todo es una mentira Total Peloteo para allá Y peloteo para acá Llevo tres años en esto No es un día Tres años Donde no hay nadie Que se digne a decir Vamos a ver Que pasa aquí Y esta vivienda Es propiedad Legítima De su hijo La vivienda Es propiedad Y aquí tengo El documento Que así lo puedo corroborar Que es propiedad De México Rolando González Camacho Del 2009 25 de agosto Del 2009 Es el propietario Único propietario Legítimo Y registrado En el registro De la propiedad Aquí está El registro De la propiedad Municipal En el registro Infantivalle Donde se encuentra Donde se encuentra Debidamente registrado Y aún así Las entidades Nadie responde Y me siguen Acosando La fiscalía En este documento Reconoce Aquí Reconoce Y me dice Que espere A tener el artículo 115 Cuando tuve el artículo 115 Y que se lo presenté Esta fiscal Mirela Iberde Castro Me dice que ese asunto Se va de sus manos Que ella no puede hacer nada Me deja en un desamparo Total A mi hijo Con un discapacitado Cuando fuiste A llevar a tu hijo A Medicina Legal Para Notificar su enfermedad La fiscalía Me propuso Que mi hijo Tenía que tener Un expediente De incapacidad Y me mandó A Medicina Legal En Medicina Legal Le hicieron un examen Donde El resultado De un examen De Medicina Legal Dice que Rolando González Camacho Es un discapacitado De moderado severo Con afectaciones En el ombro frontal derecho Y letrado Con limitaciones En la capacidad de vida Por la situación En que se encuentra Y cuando llegamos al tribunal La fiscalía La fiscal Me dijo Que no estaba de acuerdo Con el dictamen De Medicina Legal Que mi hijo Tenía una discapacidad Una incapacidad restringida No lo que decía Medicina Legal Quiere decir Que también Ni él El dictamen De Medicina Legal Pero Nadie hace nada Y aquí tengo Mira Una copia de denuncia Cuando esa señora Por un ejercicio Que tiene la derecho No permitirle La entrada Rolando a su vivienda Se le puso una multa En la sala sexta Del tribunal Provincial de Ciudadanos Esta es la copia De la sentencia Copia fiel Original Alguien O sea A pesar de que La medicina legal Notifica Que tiene Las situaciones En la enfermedad Y la fiscal Dice que no es así La fiscal Niega la totalidad De lo que dice No estaba de acuerdo En el dictamen Que hace Medicina Legal De que es un discapacitado De moderado Sobre Y por eso No se hizo El expediente De incapacidad Y tú estás realizando Todos estos trámites Porque tú eres Tutor legal Todos los trámites Los estoy haciendo Porque yo tengo Un documento legal Dado por la notaría Poder especial Emitido por la notaría Que dice Que yo Lo puedo representar En cuanto el trámite Se ve por ahí bien La policía dice Que esto no tiene valor Para la policía Porque lo dice PNR E incluso He ido a la policía A levantar denuncias Y me han hecho Interrogatorios A mi hijo Solo en una oficina Sin mi presencia Siendo un discapacitado ¿De qué verdad Estamos hablando? Estamos hablando De una mentira total En este país Donde la corrupción Nos está invadiendo Es un tsunami Es una avalancha Que nos viene Y nadie la quiere ver Porque nadie Hace nada Esto es una mierda Este país ¿Tiene algún teléfono Que pueden llamar? Mi teléfono Celular Me pueden llamar 053 053 46 1578 Por Ebriga Díaz Cazaña Me puede llamar Cualquier sistema De prensa De audición El que quiera Hacer una entrevista Y donde haya que ir Lo que estoy diciendo aquí Lo digo donde tenga que decir En la celada Ahí mismo Donde quiera Donde haya que decir Presidente Donde quiera Estoy dispuesto a hacerlo Muchas gracias Muchas gracias Quien sabe hasta cuando Yo seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Y me arranque de un tajo Este sufrido amor Quien sabe hasta cuando Yo seguiré esperando Que acabe esta pena Que siembra su huella Donde quiera